Insólito. La frase de Julieta sobre Shakira y Celia Cruz que de memes y burlas a Gran Hermano, para mi se. Julieta Poggio sorprendió con una insólita definición y las redes sociales reaccionaron en su contra. La jugadora de Gran Hermano escuchó la canción Vasos Vacíos que los fabulosos Cadillacs hicieron con Celia Cruz y aseguró que la recordada y legendaria artista de música tropical imitó a Shakira. Esta música como que la copia a Shakira para mí. Se parece a Shakira. Esta música como que la copia a Shakira para mí, lanzó Julieta. Quien se sinceró sobre su odio a Coty mientras compartía un momento de relax en la galería de la casa junto a su amiga Romina. Con Marcos y con Nacho, sus compañeros semifinalistas del reality show de Telefe. Cuando arrancó a cantar esta chica, Shakira ni a había nacido, fue la primera reacción de Nacho. Al escuchar los dichos de su competidora. Celia Cruz es una señora, agregó Romina. Sobre la cantante fallecida en julio de 2003, es decir, hace casi 20 años. Pero siento como que le copia un poco a Shakira el tono. Punto. Como insistió Disney, que viene de ser definida como víbora por Juliana, su ex compañera. Bueno, ya sé, pero digo que siento que la copia a Shakira, afirmó Julieta en voz alta. Juli, cuando ella arrancó a cantar, Shakira no había nacido, agregó Nacho. A modo de explicación. No conforme, Poggio Disney retrucó, comillas no se parece a Shakira como canta. Sí pero no quiere decir que la haya copiado a Shakira. Como planteó Nacho. Bueno. Entonces Shakira la copia a ella porque es muy parecida, sentenció Julieta, sin querer dar el brazo a torcer. Los dichos de Julieta no pasaron desapercibidos y generaron todo tipo de reacciones en redes sociales. Twitter se invadió de comentarios de los asiduos seguidores de Gran Hermano y no tuvieron piedad con la modelo de la casa más famosa del país. Que está a punto de cerrar sus puertas a los competidores de esta exitosa edición que comenzó en octubre del año pasado. Ya no es gracioso que sea tan hueca es más bien preocupante espero que sea solo un grupo reducido de su generación que sea así. Esta chica eso se hace, porque ya es como demasiado, vive en una nube de pedos esta mina. Comillas no tiene ni idea. Habla siempre pavadas, fueron algunos de los comentarios que se destacaron en el mundo internauta. Comillas no tienen ni idea. Comencia no tiene ni idea. Comencia no tieneiedad de saber.